Santa Violencia, Madre de Dios, que es el relato que cierra el libro, ese fanzine, y lo escribe Suescum L.A. Yo de Suescum, de Luis Suescum, tengo ya varios títulos, tengo La Semilla del Vampiro y Relatos Macabros 1, 2 y 3. Ya los tengo, pero no los he leído. Había tenido un acercamiento con él cuando grabé la presentación de estos relatos macabros aquí en la feria del libro de Cali del año pasado, y me llamó mucho la atención su obra, entonces la compré. No lo he iniciado a leer, pero créanme que este primer acercamiento con este cuento me deja convencido de que voy a encontrar buenos relatos y que este señor escribe bien. Este relato, este relato de Santa Violencia, Madre de Dios, no los va a dejar a ustedes impavidos. Ustedes van a encontrar una gran sorpresa en este relato. Son cuatro historias, si no estoy mal, que van en una misma línea de tiempo que al final. Es ese recurso de que al final estas historias se chocan y se encuentran esos personajes. Pero no solamente eso, sino que para la narración y para la línea de tiempo del relato, Luis Oskum utiliza esta fábula de Rin Rin Renacuajo muy bien creada, o sea, muy bien utilizada, mientras escuchamos esta canción de la cual la madre de un personaje le cantaba el de niño, cómo van apareciendo las partes de la fábula, así mismo va el desarrollo y encaja perfectamente lo que va pasando en la fábula, por decirlo así, con lo que va sucediendo en el relato. Es el relato más largo de esta edición y tiene que ver mucho con el tema de violencia que se vive y se vive, se seguirá viviendo lastimosamente porque es un presente que es como un bucle del cual no salimos, de la corrupción, de la guerra entre la policía y las personas que hacen protesta pública y todos los detonantes para los estallidos sociales como los que ya vivimos aquí en Colombia. Un relato muy bien creado con la problemática del país sin el escritor tener una posición aparente o sin el escritor tomar una posición total aparente para ninguno de los lados, solamente postulando lo que las personas del común ya sabemos que existe, que es la corrupción, también la corrupción y también cómo pasan la línea de las personas que hacen la resistencia pero que también entran ya a rayar con el terrorismo y también cómo la fuerza pública también usa de más la fuerza pero que también es de parte y parte. El protestante lo hace, la fuerza pública lo hace, entonces me parece muy inteligente la propuesta de Luis Foscun quien no toma parte como narrador sino que solamente presenta las imágenes donde todo está como en un humedal de gasolina donde cualquier chispa puede ser el detonante de un gran incendio. Este relato me gustó mucho, pónganle ojo a ese escritor, creo que hace las cosas bien, traeré reseñas cuando lea La Semilla del Vampiro y los relatos macabros.